Hola, espero que estés bien. En este video vamos a ver estas tres piezas para el baño o ruling. Como ves, tienen instrucciones como instalarlo. Tiene esta pieza para poner el papel higiénico o papel de baño. Esta es como para poner la bata o una toalla. Y esta última también para la toalla. Y por último, aquí tiene lo necesario para instalarlos. Primer paso es saber a dónde quieres poner el accesorio de baño. En este caso lo vamos a poner aquí. Segundo paso es quitar la placa que viene aquí. Desatornillando esto. Hasta que salga. Sin tener que quitar el tornillo. Tercer paso es marcar a dónde queremos poner los tornillos. En este caso voy a usar el tornillo para marcar a dónde quiero hacer los hoyos. Cuarto paso es de tomar una broca que esté más o menos un poco más chica que el plástico. Y hacer los dos hoyos, uno aquí arriba y uno acá abajo. Y si está muy chico lo podemos hacer un poquito más grande. Le ponemos el plástico tiene que estar un poquito apretado para que no se mueva del lugar al ponerle el tornillo. Ahora ponemos la placa y el tornillo y hacemos lo mismo con el segundo. Por último ponemos el accesorio de baño. Empezamos por lo de arriba y luego la parte de abajo. Y el último lo apretamos con esta llave. La instalación sirve también para poner este. O este. Y eso es todo. Espero que te haya ayudado este video de alguna manera. Gracias por ver y disfruta.